Hola amigos, Eli Valderrama compartiéndoles una de las mejores compras en todo Puerto Peñasco, Corona del Sol. Son dos recámaras, dos baños, estamos a cruzar la calle del Mar. Me encanta esta comunidad porque los precios están increíblemente atractivos. Están ofreciendo financiamiento de 15 años con 35 de enganche. Este lugar produce unas rentas bastante bien con rentas de vacación. Es el perfecto escape. Y con razón ya se han vendido como 20 condominios. No se la pierdan, vengan a ver de qué se trata todo esto y tengan un lugar en paraíso para gozar. Eli Valderrama a sus órdenes. Hasta pronto.